Quiero verte cuando esté rugiendo el mar Me enfoco en la paz que tú me das En mí ya no hay temor al mirarte a ti Señor Tómame, inunda mis ojos con majestad Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú Lo que quiera ver seas tú Quiero verte cuando todo vaya bien Hazme sabio al buscarte en oración En cada paso que yo he enseñando a confiar en ti Tómame, inunda mis ojos con majestad Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú Paso a paso, Cristo testigo Te adoraré en cada respiro Hazme en cada respiro Tómame, inunda mis ojos con majestad Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú Paso a paso, Cristo testigo Te adoraré en cada respiro Tómame, inunda mis ojos con majestad Te adoraré en cada respiro Tómame, inunda mis ojos con majestad Tú conmigo estás presente en todo estás Tómame, inunda mis ojos con majestad Te adoraré en cada respiro Te adoraré en cada respiro Puedo verte hoy, puedo verte hoy Tú por mí estás presente en todo En todo estás levantando mi voz Levantando mi voz Voy a servirte a ti Señor Cristo te clama en todo mi Jesús Tómame, bronda mis ojos Con majestad Dios no redunda Hasta que todo yo te quiero a ver Si has tu paso, paso a paso Cristo te sigo Te adoraré Para respiro, arde en ti Hasta solo de ti Unicamente a ti Unicamente a ti Jesús Unicamente a ti Unicamente a ti Jesús Jesús Atraenos hacia ti Escóndeme Escóndeme en tus alas Señor Y cúbreme con tu mano de poder Poder Cuando hay tempestad y ruge el mar En tus brazos Dios yo voy a estar Padre Padre, eres Rey sobre el mar Tiempo a ti Tiempo a estar Tiempo a estar Sé que eres Dios Descansar Descansaré Padre, eres Rey sobre el mar Tiempo a ti Padre, eres Rey sobre el mar Cuando hay tempestad y ruge el mar Cuando hay tempestad y ruge el mar En tus brazos Dios yo voy a estar Padre, eres Rey sobre el mar Quieto estaré, sé que es Quieto estaré, sé que es Quieto estaré En ti, mi Dios Tu poder me da seguridad Cuando hay tempestad Diruje el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre, eres Rey Sobre el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre, eres Rey Sobre el mar Que pasaré Siempre, eres Dios Cuando voy a empezar En los momentos más difíciles y difíciles Yo te adoraré Oh, Jesús Tú me llevas en tus brazos Tú me llevarás Yo te adoraré 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 Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Sale el sol Sale el sol Que se ponga al sol Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre al amor Su nombre alabaré Es table Su nombre al amor Su nombre alabaré Tu amor es grande Eres paciente Tu amor es grande Amoroso es tu corazón Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando Diez mil razones para alabar Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya el final Aún así te seguiré cantando Por diez mil años y la eternidad Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas Con todo mi ser cantaré Al que está sentado en su trono de gloria A su hijo amado el Señor Al Espíritu de Dios y a gloria Aleluya Su nombre alabaré Su nombre alabaré Aleluya 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 Con tu melodía Me das libertad Me das libertad Me rodeas Con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Temores ya no hay Ya no soy Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor me llamó He vuelto a nacer En tu familia En tu familia oh Dios Fluye tu sangre Y ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Soy un esclavo del temor Oh Tenemos casa Tenemos Padre Tenemos nombre Y una nueva identidad Su Espíritu en nosotros Clamaba Padre Padre bueno Padre santo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Canción de Él y me da Oh 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 Amén. Abres los mares, abres los mares y hoy puedo cruzarlos, perfecto amor, venció el temor, me rescataste, me rescataste y hoy puedo cantar, soy yo hijo de Dios. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos, perfecto amor, venció el temor, me rescataste y hoy puedo cantar, soy yo hijo de Dios. 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 Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. Unigénito de Dios, unigénito de Dios. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, 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 cuán hermoso Majestuosos son nombres, majestuosos son nombres En nombre de Jesús mi Rey Majestuosos son nombres, nada se iguala a Él Majestuosos son nombres, no hay otro nombre Majestuosos son nombres, no hay otro nombre No hay otro nombre, nada igual, nada más Grande y poderoso La muerte venciste, el pelo partiste Y ahora está Los cielos de clara, tu gloria proclama Resucitaste mal de sal Inigualable, incomparable Ahora y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuya es la forma Tuyo es poder y autoridad Majestuosos son nombres, poderosos son nombres En nombre de Jesús mi Rey Majestuosos son nombres, no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tuyo es el reino, la gloria proclama Tuyo es poder y autoridad Poderosos son nombres, poderosos son nombres Que el nombre de Jesús mi Rey Poderosos son nombres, incomparable Poderosos son nombres, no hay otro nombre Yo no sé, no hay otro Dios, otro salvador Nadie que reine ni que tenga más autoridad Solo tú partiste el velo y viniste por mí Oh, matiste a la bola y la hoja Oh, tú venciste Señor La muerte, la muerte venciste El pelo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos de mar Tu gloria atronada Resucitaste Esa Inigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Un saludo Tiene Enigualable Tras Toda gloria Tiene El poder Mi autoridad Poderosos son hombres Poderosos son hombres En el nombre de Jesús La iglesia declara Poderosos son hombres Mi compara de ser Poderosos son hombres Poderosos son hombres Poderosos son hombres En el nombre de Jesús Mi Rey Poderosos son hombres En comparación Poderosos son hombres No hay otro nombre 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 Y no hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Poderosos son hombres Y no hay otro nombre Poderosos son hombres ¡Sombre! ¡Aleluya! ¡Cuántos hijos! ¡Cuántos Dios! ¡Cuántos hijos! ¡Cuántos hijos! ¡Cuántos hijos! ¡Cuántos hijos! You have chosen an Armistro! El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra libre está La tierra libre está Convierto está de luz Bendición a la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Tan grande es Dios Diga, diga, diga El tiempo está en ti Principio y el fin Principio y el fin Los tres en el mundo son La Santa Trinidad Cordero y el león Cordero y el león Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Su nombre es Dios Su nombre sobre todo es Él es digno de alabar Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Él es grande Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerán por el poder de tu amor Tú, bebé, con tu amor rodeame Tómame, tómame cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas Yo te herré y me levantaré Como las aguiladas por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara a un Señor Y conocer así más de ti en mí Ven para mí Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día El poder de tu amor Jesús Cúbreme Con tu amor rodeame Tómame El poder de tu amor Poder de tu amor, consejo de carabalos Cúbreme con tu amor, oh déjame Cúpame cerca de rezar Y a esperar nuevas puestas Señor, entré y me levantaré Como la sabiduría por el poder de tu amor Música Y me levantaré Como la sabiduría por el poder de tu amor Señor, Señor Cúbreme con tu amor Mamé, mamé Cúbreme un montón Mamé, cerca quiero estar Y a esperar Nuevas fuerzas yo Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Estás siempre, Señor Estás siempre La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es el viver de tu poder Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es el viver de tu poder Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí Llega Llega este lugar Llega este lugar Llega este lugar Llega este lugar Derramando tu amor Tu amor Me envuelve He venido 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 He vendido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve Espíritu Santo llena este lugar Más de ti menos de mí Tu presencia, tu presencia Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que salga aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que salga aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Deja tu reino Que salga aquí tu voluntad Como en el cielo Que salga aquí tu voluntad 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 Que salga 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 tu voluntad No sé que ya me cago Muros robeando estoy Pensé que caería Más nunca me has fallado La espera terminará La espera terminará Sé que has vencido ya Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios Nunca, nunca En ti yo confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará La noche acabará Tu palabra Tu palabra se cumplirá Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te alabará Cristo Cristo mi salvador Cúreme 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 Con tu amor Mi corazón Mi corazón Te alabará Jesús En ti Yo confiaré En ti Confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre 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 En Jesús Su promesa sigue en pie Si tú crees en la promesa Que este Espíritu Santo Levanta tus manos Y proclamamos juntos Que eres real Y su poder estar en este lugar Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Javís del mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré Tu promesa sigue en ti Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En ti confiaré Tu promesa sigue en ti Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Y siempre ha sido fiel Y aunque no podamos verlo Sabemos que está sobrando Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás ícia Tocando mi corazón Ac tilanda Te adoraré Te adoraré Aquí estás Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, aquí estás Aquí estás, sanando mi corazón Y hoy te adoramos Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy y siempre tú eres ¡Vamos, iglesia! Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Aunque no, aunque no pueda ver Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Eso es silencio Eso es silencio Decláralo Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Ese es nuestro Dios Aunque no, aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Una vez más Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Gracias Jesús por tu sacrificio Gracias Padre por tu plan perfecto Gracias Señor Gracias porque puedes hacer más Allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos Gracias Espíritu Santo de Dios Porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros Espíritu Santo de Dios Tú rompes cadenas Espíritu Santo de Dios Hoy nos haces libres Para correr confiadamente a ese trono de la gracia Y por eso hoy decimos Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Y para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Un ejército, un ejército se levanta Un ejército se levanta Un ejército se levanta Para que apenas romper, apenas romper, apenas romper Un ejército, un ejército se levanta Somos nosotros un ejército se levanta Un ejército de los hijos de Dios Un ejército se levanta Para que apenas romper, apenas romper, apenas romper Para que apenas romper, apenas romper, apenas romper Es en tu nombre Jesús, es en tu nombre, es en tu nombre El nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay salvación Nombre ante el cual toda rodilla se dobla Nombre que hoy confesamos Porque tú eres el Señor Y no hay otro Dios Y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros Jesús Hoy nos levantamos como un ejército Como el ejército de Dios, de los predimidos, de los victoriosos Porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy Iglesia, y si tú crees esto, yo te invito a que marches Que marches, porque Satanás está bajo tus pies Que marches, porque te has sido dada autoridad Por lo que hizo Jesús en la cruz Que marches, declarando que las cadenas hoy son rotas En el nombre de Cristo Jesús Hoy tenemos la victoria Tenemos libertad Porque es nuestro Dios el vencedor Y que caramos Hoy va a caer las penas Hoy va a caer las penas De opresión, de enfermedad se cae Hoy va a caer las penas Hoy va a caer las penas Hoy va a caer las penas Vamos a abrir tu boca o recláralo Hoy va a caer las penas Se caen las penas En el nombre de Jesús Hoy va a caer las penas Hoy va a caer las penas Hoy va a caer las penas Solo reclamamos, oigo caer Oigo caer cadenas Oigo caer cadenas Nuestras familias, en nuestra noción Oigo caer cadenas Oh, somos libres Oigo caer cadenas Es porque Jesús ganó la victoria Hoy no caer cadenas Hoy no caer cadenas Hoy no caer cadenas Hay poder, hay poder El nombre de Cristo Hay poder, el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre El nombre del que venció Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hoy yo soy libre Hoy yo soy libre Más lindo que una canción Más dulce que notas de amor Es el amor Es el amor que encontré Y en ese amor Te quiero a ti Jesús Te quiero a ti Jesús Te quiero a ti Te quiero a ti Nunca podré comprender Tu gracia Tu gracia y tu gran amor Sin merecer Sin merecer tu perdón Tu amor Tu amor Mi pecado borró Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Jesús Te quiero a ti No hay un amor No hay un amor Más grande Nada se puede comparar Y aun si lo busco En todo lugar Nada puede encontrar No podré encontrar No podré encontrar ese amor No hay un amor No podré encontrar ese amor No podré encontrar ese amor No hay un amor Más grande Nada se puede comparar Y aun si lo busco En todo lugar Nada por Dios te demoró Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, no hay un amor más grande Nada se puede comparar Y aún si lo busco en todo lugar No podría encontrar ese amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está sobre mí y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, Dios de la creación. Y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorarte, Jesús, Rey del Cielo. Oh, 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 oh. En tu misericordia está mi salvación. Y aquí en tus brazos rendido estoy. Y no hay nadie más que tú. Perdido estoy, Señor, en tu paz. Tu fidelidad está sobre mí. Y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, Dios de la creación. Y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorarte, Jesús, Rey del Cielo. Y los ángeles del Rey cantan santo. Al que pronto volverá. Oye, Dios, Aleluya. Señor, 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 Señor Gracias por ver el video. Aleluya, 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 con los ángeles cantando, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sentimos tu dulce presencia, tu abrazo, tu amor, Señor, cantamos, aleluya. Tú nos rodeas con tus alas, Dios. Bajo tus alas estamos seguros. No hay un placer mayor para nosotros que adorarte, que exaltarte, que verte. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi vergüenza. Cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi vergüenza. Y mi enfermeré, los entregaré por el gozo de Dios. Es como si, Señor. Si, Señor. Si, Señor. Si, Señor. Si, Señor. Yo que sí sé He estado trivilando perros nunca derrotados Y perseguido hasta hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy En su cruce y fuerte soy Aunque triste la noche yo sé Cómo se viene la mañana Cambiaré mi defensa Los entregaré Por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi defensa Los entregaré Por el gozo de Dios Si, si, si Just a little bit louder Si, 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 si Si, 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 si Cambiaré mi defensa Cambiaré mi defensa Cambiaré mi defensa Por el gozo de Dios Los entregaré Por el gozo de Dios ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? Aún en la dificultad En Ti puedo confiar Firme permaneceré Tu promesa eterna es Se levanta una canción De sufrir mi adoración Por Tu gracia y majestad Sé que el día llegará Cuando el mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos al alabanza A Ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay muerte No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Como la eternidad Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. No hay noche, no hay aflicio, no hay culpa. No hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Conmigo estás, conmigo estás, Señor. Conmigo, a través de la vida, a través de la tormenta. No hay tiempo, conmigo estás, conmigo estás. Siempre, 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 no estás en mí. No me des, no me des. No hay tiempo, siempre, 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 siempre. Que saque a Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saque a Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Subime gracia del Señor que a mi pecado salvó Fui ciego más, hoy veo yo perdido y engañó Perdido y engañó De las cadenas libres soy Mi Dios mi Rey me redimió Como una fuente derramó Su gracia del amor Su gracia hizo amor sin fin De las cadenas libres soy Mi Dios mi Dios mi Rey me redimió Mi Dios mi Rey me redimió Como una fuente derramó Su gracia del amor sin fin Dime gracia del Señor que a mi pecado salvó Fui ciego y engañó Fui ciego más, hoy veo yo perdido y engañó Subime Subime gracia del Señor que a mi pecado salvó Fui ciego y engañó Fui ciego más, hoy veo yo perdido y engañó Fui ciego más, hoy veo yo perdido y engañó Fui ciego más, hoy veo yo perdido y engañó Como una fuente enterramó Su gracia hizo amor sin fin De las cadenas libres soy Mi Dios, mi Rey, me redició como una fuente de ramo. Fue su gracia, amor, de las cadenas, libre de Dios, mi Rey, me redició como una fuente de ramo. Su gracia y su amor sin fin. De los peligros, de los peligros. Libro su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libro y me guiará feliz. De las cadenas, libre soy. Mi Dios, mi Rey, me redició como una fuente de ramo. Su gracia y su amor sin fin. No hay más valor, nadie se acercará. No hay comparación, mi esperanza está en tu presencia. Dios, me has dado a probar del más dulce amor. Donde hay libertad y no hay condenación. Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. En tu presencia, Dios. Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Anhelamos ver, poder responder a tu presencia, Dios, tu presencia, Dios. Me has dado a probar el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. En tu presencia, Dios, cántalo, Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven hoy a ti, ilunda, nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy adelamos ver, poder responder a tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy a ti, ilunda, nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver, poder responder a tu presencia, Dios. Espíritu Santo, Santo Espíritu, ven hoy a ti. Permítanos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Permítanos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Permítanos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Permítanos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Permítanos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Y todo lo que hay en mi calor, te amaré, quiero ministrar tu presión en la mente. Y todo lo que hay en mi calor, quiero ministrar tu presión en la mente. Y todo lo que hay en mi calor, te amaré, quiero ministrar tu presión en la mente. Más y más, más y más, más y más de ti, más y más, más y más. Más y más, más y más, más y más. Más y más, más y más. Más y más, más y más. 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 Lléname, 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 lléname de Espíritu, que no sea de ti, sea de ti. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes perfectizan a los cielos que transgüen. No será necesario que le diga a uno al otro, conoce al Señor, porque yo grabaré mi palabra en sus corazones. En esto consiste el nuevo pacto que yo haré. Grabaré, escribiré en mi ley sobre el corazón de todo ser humano. Yo te conozco por el Espíritu Santo, yo te conozco por el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, hoy anhelamos que tú puedes volver a tu presencia, oh Dios, solo un toque tuyo bastará. Oh, Dios, abro mi corazón, tu amor avanza, rompe mis muros ojos. Atrás, todo lo dejo atrás, tu gracia es más grande que mi fracaso. Hoy vuelvo a mi hogar, tú eres mi hogar, seguro en tus brazos, Dios, te pertenezco a ti. Oh, Dios, abro mi corazón, tu gracia me halló y me volvió. Hoy vuelvo a ti, yo vuelvo a mi hogar, tú eres mi hogar, seguro en tus brazos, Dios, te pertenezco a ti. Leave a mi hogar, perdón, traveso, puedo ir, tu dulce 혀로. Y tu regreso. Yo corro, corro hacia tus brazos Yo corro, corro hacia tu amor, tu presencia es normal Yo corro, corro, alzo mis brazos Corro, corro, te doy mi ser, tu presencia es normal Hogar, tú eres mi hogar Seguro en tus brazos, Dios, me pertenezco a ti Hogar, perdona tu sol Nuevo rito, dulce voz Vivo, rey de sol Corro, corro hacia tus brazos Yo corro, corro, tu presencia es mi hogar Yo corro, corro, alzo mis brazos Yo corro, corro, te doy mi ser, tu presencia es mi hogar Tu presencia es mi hogar Tu presencia es mi hogar Yo corro, corro, te doy mi ser, tu presencia es mi hogar Que como tú en la tierra, oh Señor Hermoso en vivo, alabas tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu presencia es mi hogar Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es mi hogar 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 Para mí Tu presencia Es el cielo Para mí Lo cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Mientras tenga vida Esperaré Cuando cara a cara Te veré Nada en este mundo Saciará Jesús Tu copa No se seca De nada De nada En este mundo Saciará Jesús Tu copa No se seca Jesús Jesús Tu copa No se seca De nada De nada Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Para mí Cuando la música Deja de sonar Y estoy ante ti Queriendo te ofrecer Algo de valor Algo de valor Que te bendiga A ti Te doy más que una canción Pues sólo una canción No es lo que esperas de mí Tú buscas en mi interior No te puedo engañar Tú miras mi corazón Estoy volviendo al corazón De la adoración Y se trata de ti Solo de ti Cristo Perdóname Por haberme Dispiado Pues se trata de ti Solo de ti Cristo Soberano rey No sé cómo expresar Lo que mereces tú Aunque no hay mucho en mí Todo lo que soy Que pertenece Que pertenece a ti Te doy más que una canción Pues sólo una canción No es lo que esperas de mí Tú buscas en mi interior No te puedo engañar Tú miras mi corazón Tú miras mi corazón Estoy volviendo al corazón Del adoración Del adoración Y se trata de ti Solo de ti Solo de ti Cristo Perdóname por haberme Desviado Desviado Pues se trata de ti Solo de ti Cristo Estoy volviendo al corazón Del adoración Y se trata de ti Solo de ti Cristo Perdóname por haberme Desviado Hoy se trata de ti Solo de ti Que te quiso Que te quiso Que te quiso Oh, Señor Se trata de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata de ti Se trata de ti Solo de ti Se trata 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 de ti Solo de ti Solo de ti Se trata 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 de ti Rendiéndome mi vida a ti. Solo a ti, solo a ti. Mi buen Señor, mi buen Señor. Por fin yo libre soy, por fin yo libre soy. Alzó mis manos, tu amor me inunda. Veré un milagro hoy, veré un milagro hoy. Por nada soy, Cristo a mí me rindo. Por fin yo libre soy, por fin yo libre soy. Alzó mis manos, tu amor me inunda. Veré un milagro hoy, veré un milagro hoy. Por nada soy, Cristo a ti me rindo. Por fin yo libre soy, por fin yo libre soy. Cristo a ti me rindo. Oh, 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 oh. Respiro tu nombre, mis manos alzaré, rindiendo mi vida, amor a mi maldad. Respiro tu nombre, mis manos alzaré, rindiendo mi vida, amor a mi maldad. Respiro tu nombre, mis manos alzaré, rindiendo mi vida, amor a mi maldad. Respiro tu nombre, mis manos alzaré, rindiendo mi vida, amor a mi maldad. Respiro tu nombre, mis manos alzaré, rindiendo mi vida, amor a mi maldad. Respiro tu nombre, mis manos alzaré, rindiendo mi vida, amor a mi maldad. Respiro tu nombre, mis manos alzaré, rindiendo mi vida, amor a mi maldad. Ver un milagro, hoy Ver un milagro, hoy Ver un milagro, hoy A ti, en mi amor Por fin yo libre soy Por fin yo libre A su mis manos, tu amor Ver un milagro, hoy Ver un milagro, hoy Ver un milagro, hoy Por fin yo libre soy Es para ti, en mi amor Por fin yo libre soy Por fin yo libre soy Por fin yo libre soy A su mis manos, tu amor Ver un milagro, hoy 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 Por fin yo libre soy En pecado yo En pecado yo Vivía En tinieblas En pecado yo En pecado yo En pecado yo En pecado yo Si me has tocado Y ahora sé que el Salvador Sana y salva Y viene por mí Me has tocado Cristo el Señor Desde que encontré Maestro Jesús Desde que el amor Viviste Nunca dejaré De alabarte Nunca Hasta que regreso Cada vez Me ha tocado Si me has tocado Y ahora sé que el Salvador Sana, salva Y viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Si Me ha tocado Te adoraste Que el Salvador Salva, salva Y viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Cristo el Señor Dios es mi fortaleza Firme y hace perfecto mi camino Me vas a andar tan seguro como un ciervo Para que pueda pararme En las alturas de las montañas Entrena mis manos para la batalla Y fortalece mi brazo para tensar un jardín Tú peleas por nosotros Ángeles alrededor Mi deleite está en saber Que eres el rey vencedor Mi ayuda y mi defensa Salvador y amigo fiel Por tu gracia viviré para adorar Declarando tu grandeza Ante ti me postraré En tu presencia el miedo calla Eres el rey vencedor Eres el rey vencedor Que tu gloria llene el templo Y sobreabunde tu poder Por tu gracia viviré para adorar Aleluya Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Jesús del mundo Eres vencedor Te intercedes por nosotros Y al perdido alcanzas Tú jamás serás vencido Eres el rey vencedor Eres el rey vencedor Eres el rey vencedor Eres Cristo el Mesías Esperanza tú nos das Por tu gracia viviré para adorar Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Desde el vientre La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Me llaman día La Iglesia de Jesucristo 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 Él me ama Cuanto más Él me ama Si Con gloria y belleza Con gloria y belleza Cuanto más Él me ama Cuanto más Cuanto más Si Él pueda de cerca Si Él pueda de cerca A los bordeones A los bordeones Cuanto más Dilo como un hijo Que lo cree Si Él viste los lirios Con gloria y belleza Cuanto más Cuanto más Cuanto más Él te ama Cuida de cerca A los bordeones A los bordeones Yo lo creo Cuanto más Él me ama Cuanto más Cuanto más Cuanto más Cuanto más Él me ama Cuanto más Él me viste a mí Cuanto más Él piensa en mí Cuanto más Él te ama Más de lo que piensa Más de lo que pienso Oh, me imagino Según Tu gran poder Tu proverás 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 Dile que siempre eres tú, díselo al Señor, dile que siempre eres tú. Dile que siempre eres tú Nada más me puede saciar tuyo, mi Cristo, totalmente tuyo. Tu amor en mi corazón se desbordaré cada día, tu amor me conquistar. Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo, tu me guiarás, todo es más claro, más claro. De ti, la vida es mejor, yo mejor. De ti, es donde yo quiero estar, en tu perfecto amor. No importa qué pueda pasar, mis ojos en ti fijaré, soy tuyo mi Cristo, y en ti confío. Tu amor en mi corazón se desbordaré cada día, tu amor me conquistar. Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo, el cielo. Tú me guiarás, todo es más claro, más claro. En ti, la vida es mejor, mucho mejor. En ti, es donde yo quiero estar. Todo mi corazón, todo mi corazón, te lo entrego, a tu hogar, mi corazón, bienvenido. Todo mi corazón, todo mi corazón, te lo entrego, a tu hogar, a tu hogar, a tu hogar. Te lo entrego, a tu hogar, a tu hogar, a tu hogar. Te lo entrego, a tu hogar, a tu hogar. ¡Gracias! 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 Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo, bendita adoración Quiero más de Ti, Señor Que Tu amor me atraiga Al lugar donde Tú estás Quiero más de Ti, Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré Tu llamado, Dios Y esto pertenezco a Ti Pertenezco a Ti Y yo me alegro en Ti, oh Dios Que arde el fuego en mi corazón De pasión por Tu presencia, oh Dios Fervor por Ti, oh Dios Yo te amo Yo te amo, levanta tus manos Dios, Dios Mostremos el fuego en mi corazón Y esto pertenezco a Ti, oh Dios 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 Te anhelamos fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Si tú deseas ese fuego Levanta tus brazos al cielo Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Te anhelamos Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Fuego de Dios 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 Fuego de Dios